¿Qué te deja tu paso por esta escuela? Me deja una experiencia increíble en torno al arte, no solo visual que es a lo que yo me dedico, sino a todo tipo de arte. En todo el paso por el polivalente se aprenden muchas cosas. En los años pasan cosas que se marcan, hablando de escuartes, pero como que todo el tiempo se viven cosas nuevas.